qué tal amigos es un gusto recibirlos como siempre acá mi canal de youtube sale pesca de costa pesca de bahía sandrider bueno en uno de los días más frío del año sin duda si a 6 grados bajo cero hoy temprano acá mar de plata en la zona del aeropuerto y acá está haciendo cero grado en el mar siempre hay un poquito más de temperatura por el microclima que produce la temperatura del agua de mar que están en 9 grados 10 así que bueno vamos a ver si sale algún panzón bueno el objetivo es aunque sea uno si saco un panzón diría que bueno abro la temporada de pesca de esta especie en este mes mes de julio porque todavía no hemos sacado ninguno ahora iba a venir marcelo debe estar medio apichonado en la cama porque el frío es terrible ahora les voy a mostrar cuando arme todo ahí en la en la costa y en la playa tengo guantes en los dedos se entumecen y bueno no salió pesca en calla que no por el frío sino que no está saliendo nada así que qué bueno pero además yo tenía ganas de tirarle a esta variedad pejerrey que siempre es un desafío porque hay pocos pero pueden salir algunos grandes en el medio kilo hasta de kilo así que gente qué tal si nos acompaña en esta nueva jornada de pesca con una vista hermosa del océano atlántico en esta gélida mañana de julio y bueno amigos preparando acá la caña gama machine 24 metros 20 los vídeos no siento la gama y me saqué el otro guante con el marco el equipo la verdad tremendo bueno acá ven las características de la caña 4 metros 20 y el río el daigua si la intrenta para la pesca de costa me gusta este rincito de batalla el agua no está tan clarita me gusta que no esté muy clara para esta variedad de pequerrey el panzón y bueno como ver cuestión de cebar mirar siempre aparezco en el mismo punto para generar ahí las condiciones de cebaderos a veces le pongo una línea quebrada tengo una mortífera de cinco anzuelos bollita elevadora rulero cebador por ahí le clavo esa línea el camarón buena pesca carnada el negocio de pesca en mi barrio zona norte de mar de plata estrada 49 56 ahí me atendió gentilmente como siempre dieguito mañana puede estar alicia o edu y la verdad que vamos a ver cómo funciona me gusta me gusta y esa rompiente miren bien a ver si la pueden ver esa rompiente ahí atrás ahí nomás es porque estos bichitos están comiendo ahí en la en la ola no donde se revuelve y levanta cuando rompe la ola ahí en la orilla así que bueno gente así voy a poner ahora el aparejo todavía no apareció mi compañero de pesca está muy calentita en la cama para no le agarra pero pero bueno les muestro el guante ven que tiene los dedos cortados esto y el otro también no tengo los guantes aunque con el sol más o menos se va a aguantar así que basta de chachara voy a preparar el aparejo bueno esta es como es la ceba la ceba es caballa en agua que le voy a poner un poquito de aceite que traje el aceite de cocina donde lo traje acá el aceite lo tengo acá lo mezclo camarones, langostinos, magrú bueno está toda la artillería este magrú salado o caballa que es lo mismo la cortamos un poquito acá para preparar corto unas tiritas lo metemos ahí en el anzuelo los últimos dos anzuelos eh preparé la la línea de cinco anzuelos que ahora se la voy a mostrar bueno este magrú está todo congelado todo frío, bien frío ahí que se vea el camarón lo puso un poquito bajo el agua caliente el colorado del sol se tiene que ir gritiendo está todo medio congelado vamos a meter un langostino también vamos a hacer toda una mezcla ahí este tiene ya sus años el langostino ahí si se puede ver vamos acá en la tablita ahí vino Marcelo sacamos la cáscara no se hagan problema si se cae ahí porque esto es orgánico se degrada no contamina se lo comen después las gaviotas bueno ahí estoy cortando ven pedacitos de langostino y acá el camarón uh está bastante durito todavía pero miren que lindo camarón ahora el sol ya se va a derretir un poquito a ver si aparece el panzoncino alguno tiene que andar ahí en la rompiente bueno si no es cardón ahí cortamos bueno ahí básicamente esto lo voy a cortar las tiritas todo bien frío yo saqué los guantes porque como el gato con guantes no caza ratones no puedo sacar la cáscara porque está todavía muy duro los rompos pero bueno ahora ya se va a descongelar bueno básicamente langostino pedacito de magrú y camarón miren le voy a poner un poquito de líquido mágico el bymate ahí rociamos todo un poquito dejamos la tabla una gotita de aceite esto tiene un brillo además aparte de de feromonas ahora a ver si no me olvidé el abrilatas porque te olvidás el abrilatas y ya se complica la jornada acá está acá está el abrilatas les voy a mostrar esto es para ponerle uh al rulero ven que a veces salta un poquito el agua vencimiento 23 del 11 al 25 pero como están abolladas no son aptas el código alimentario argentino no permite la comercialización de latas abolladas por ahí es una partida que se cayó cuando están estivadas entonces pasa para ceba para los pescadores vamos a ver si sale el primer panzoncito se decía marrero si saqué uno allá pero así si bueno pero viste que no son grandes grandes acá pero puede haber alguno lindo si puede haber es cuestión de intentar ahora con estos fríos por ahí ahí en la rompiente viste por ahí arriba alguno parece que ya está bajando pero no es muy baja la mínima y va a quedar medio así me parece no creo que se retire mucho vamos acá metemos aceite vamos a ver dijo un ciego no la aspiración es sacar uno viste no más ya con uno nos sentimos realizados si acá se sabe nada el desafío es sacar uno siempre es lindo pescar algo que sea difícil ¿no? aunque sea poco pero bueno vamos a ver si si sale alguno si está lindo si está bueno está bueno tiene que haber una rompiente viste para estos bichos cuando no hay rompiente no me gusta el color está si también para el panzón me gusta que el agua no esté tan clarita tiene que marroncito viste que esté revuelta porque es un bicho que va comiendo capaz que están si ahí nomás ahí nomás no no si lo tirás atrás de la rompiente no 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 lo agarrás bueno vamos a ver qué pasa gracias esto la ceba ahí ven la caballa doña luisa hacemos así agarramos este es el rulero no es para hacerse los rulos sino para poner la ceba un rulero específico ven la forma que tiene tengo los dedos ya duros ya cuesta ahí ponemos y vamos a ir tirando siempre en el mismo lugar lanzando en el mismo lugar con el objetivo de de armar el cebadero no espero que no haya mugre porque a veces hay mugre acá ahí está la caballa bueno listo ahora les voy a mostrar la línea bueno la línea tiene más o menos dos metros y medio brazoladas de 45 centímetros arriba anzuelos bien chiquitos este es número 6 este me parece que es número este ya es un 4 y bueno y abajo tengo otro 4 y 3 el de abajo del toro por si se engancha alguna como es alguna burriqueta plomada de 150 gramos a ver si lo pueden llevar a apreciar el aparejo 5 brazoladas y bueno no tiene más misterio la madre del 50 no sé si las brazoladas son del 0,30 y si bueno ahora voy a encarnar no sé si lo pueden llevar a apreciar a la ciudad Bueno, voy a lanzar un poco más. Ahí lo va. Bueno, ahí está el compañero de pesca, Marcelo. Pinchado, azul. Está lindo, ¿eh? Me hubiese gustado más rompiente acá, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora voy a hacer el lance. Ahí ven la mancha de ceba. Un kilito ahí corto. Qué frío, por favor. Ahí viene. Ahí hay. Qué frío. Ahí va. Bueno, arrancamos Es un babosito parece Viste que te dije el pique A la mierda Me tira Está lindo este Este está muy lindo Muy lindo bicho Miraba bien este Miraba lindo este Lindo es carro, lindo bicho Lindo bicho Lindo es carro, lindo bicho No hay nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!